Amigos, bienvenidos a este segmento Conoce el Artista. Hoy me acompaña Noris Michelle Arusemena. Ella también es cantante, cantautora. Ya tenemos algunas canciones con ella. Vamos a empezar por conocer a Noris. Bienvenida a Conoce el Artista. Hola, querido de saludos. Gracias por la invitación ante todo. Contenta de estar aquí en este espacio especial. Mi nombre es Noris Michelle Arusemena. Tengo actualmente 27 años de edad. Y soy de profesión productora audiovisual. Y por vocación me gusta servirle al Señor por medio de la música. Siento que es el llamado que me ha hecho el Señor en lo profundo de mi corazón. Ah, bueno, entonces todo se presta para poder dar a Dios lo mejor. Sí. Bien, Noris. Cuéntame cómo inicias a servir a Dios, a decir sí a Dios con este ministerio. Ya dices, bueno, tengo una profesión que es de producción audiovisual. Y también ahora, ¿desde cuándo decides decirle sí a Dios? Sí, bueno, todo comenzó, bueno, siempre desde muy chiquita iba a la iglesia con mi abuelita y todo esto, pero así es por voluntad así de llamado a mi corazón en el 2013 cuando me confirmé en la fe. En ese año, ¿sabes? Cuando uno estaba más joven y todo esto, de repente tenía otros planes, pero viene Dios y le cambia el rumbo a todo y te enamora y te atrapa y no hay manera de salir del amor de Dios. Entonces yo me confirmé en el 2013 y recuerdo que antes de confirmarnos, el sacerdote en ese entonces era el que estaba encargado de la pastoral juvenil, el vicario de la parroquia. Y él dijo que antes de confirmarnos les gustaría que pasáramos como por un periodo de práctica, por así decirlo. Así como cuando te gradúas de la escuela o de la universidad que haces práctica profesional, bueno, yo quise hacer como una especie de práctica profesional a los muchachos que se iban a confirmar en ese entonces. Y él colocó como tres opciones que eran pastoral de coros para también practicar como catequista y otra más que no recuerdo exactamente, creo que era para catequesis de los niños de infancia misionera. Entonces el padre nos dio a elegir y sentí el llamado con el del Ministerio de Música. Recuerdo que en ese entonces, pues a raíz de eso, inició el primer coro juvenil de la parroquia. Y desde ese entonces... ¿Cómo se llama tu parroquia? Bueno, en la parroquia donde empezaste. Ajá, Nuestra Señora del Carmen en Juan Díaz, en la ciudad de Panamá. Hay que decirle a la señora por medio de la música a pesar de repente de mi personalidad, porque soy bastante introvertida, un poco penosa y tímida, pero cuando el Señor te llama a Él siempre, pues te respalda y te sostiene y a pesar de la pena, el miedo o lo que sea, pues Él está ahí porque Él es el que hace todo al final. Nosotros solamente somos instrumentos de Él y Él con su Espíritu Santo, pues nos mueve a hacer lo que Él quiere que hagamos. Bien, entonces, Noris, luego de todo este llamado, de esa práctica profesional para confirmarse en la fe, sigues entonces de lleno en los coros. Sí, pasaron los años y luego, bueno, en el 2016, ya desde el 2013 que había iniciado, como que el Señor Sembrosa se invita de querer aprender a tocar la guitarra y componer. No solamente era cantar. En ese entonces tenía tantas ganas de aprender guitarra, pero como todo es un proceso, pues uno puede aprender a tocar guitarra de un día para otro, como en ese entonces quería. Y yo me frustraba y me estresaba porque a la primera no me salía y bueno, dejaba a un lado lo de la guitarra y nuevamente pasaban los meses y regresaba a seguir practicando hasta que llegó agosto del 2016 y me enfermé por nueve meses consecutivos. No pude cantar, entonces eso fue súper difícil para mí porque era la manera en la cual más me sentía conectada con Dios para servirle, pero a la vez me enseñó que no solamente es la manera en la que puedo estar conectada con Él, porque Dios está en todos lados y no solamente esto cuando le estoy sirviendo, sino que en la cotidianidad, en mi día a día. Entonces el Señor ahí me enseñó a vivirlo en diferentes momentos y en todos lados. Entonces en ese momento cuando me enfermé y no podía cantar, busqué otras maneras de cuidar esa relación con Él. Y en mis momentos, porque no te voy a negar que estaba bastante desanimada por eso, en mi momento de desánimo y cuando oraba, pues ahí le decía, ay Señor, tú sabes que yo quiero aprender a tocar guitarra para poder servirte más de lleno. Después más, entonces no sé cómo pasó, de verdad que fue tan de Dios, porque por lo menos lo básico, pues lo aprendí bastante rápido viendo videos de YouTube en ese momento, pero yo en ese momento creo que como en unos tres meses ya podía como que lo basiquito y ya después esto también comencé como con esas ganas de querer escribir. Tenía bastante esa semillita sembrada en mi corazón. Y bueno, pues esto como fueron nueve largos meses que no podía cantar, pues eso fue como en agosto que me pasó en el 2016 y me agarró parte del 2017 también que no podía cantar. Y bueno, en ese entonces también tengo aquí mi cuadernito, aquí está de testigo. La primera canción que brotó, que nació, fue el 7 de mayo de 2017 a las 1 y 37 de la mañana. Oh, donde el sueño está bien bueno, dice uno. Entonces me causaba un poco de risa porque yo me ponía siempre con mi cuaderno y con mi pluma ahí, porque yo quería escribir la canción y como que no salía nada, pero en el momento que yo menos lo esperaba fue cuando Dios pues dijo, ahí voy, busca tu cuaderno y tu lápiz y ahora sí yo quiero que escribas. No es cuando tú quieres, sino cuando yo quiero. Y así ha sido pues y poco a poco al transcurrir los años han ido brotando más canciones y se ha notado eso, pues que si yo me quiero sentar ahorita y escribir una canción es muy poco probable que salga, pero cuando a veces siento impulsos, de repente son las 4 de la mañana, las 3 de la mañana o cualquier hora y tengo que levantarme de donde estoy o parar lo que estoy haciendo para ir corriendo buscar un cuaderno y escribir. Así son las maneras en las que Dios me ha inspirado las canciones que han salido hasta el momento. Entonces desde el 2017 más o menos estás escribiendo canciones y ya entonces producidas que podemos ver contigo. He grabado dos canciones para mí, pero he participado también en un proyecto recientemente, bueno hace dos años, que se llama The Worship Project 423, donde hay hermanos de diferentes países y ahí colaboramos todos juntos en una canción que fue producida por el director de la comunidad que se llama Gerson Pérez y bueno, pues ahí fue que participamos muchos hermanos y cada uno dio como que su granito de arena y su aporte para que la canción se llevara a cabo. Bien, entonces háblame de estas dos canciones que ya podemos escuchar en tu voz y que bueno, obviamente Dios te las regaló a ti para que las escribiera y también las cantas y fueron producidas, me imagino que por ti. Sí, esto bueno, fueron escritas y lanzaron tres músicas. Esa fue estrenada en enero, es tu amor, es la primera que estrené. Fue lanzada en enero de este año. Una canción bien especial, la verdad, es como una oración hecha canción. Una oración hecha canción en la cual pues como que te invita a que confíes de una vez por todas en el Señor. Hay una frase que dice, reconozco que en mi desesperación atrasé tu plan, voy a dejarte actuar. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos abandonamos totalmente en el Señor. Y esa canción es como que, bueno Señor, de verdad que ahora sí voy a confiar en ti y voy a dejar todo en tus manos para que actúes, porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros y a veces nosotros, por nuestra necedad o no sé, rebeldía, de pronto atrasamos el plan de Dios y cuando le abrimos la puerta a la voluntad de Dios, grandes cosas suceden. Sucede el plan que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces más o menos por ahí trata de este amor, entregarle todo al Señor. Y la otra canción. Ah, la otra canción se llama Hasta el extremo, que esa fue lanzada más recientemente, en abril. Fue lanzada una semana antes del Viernes Santo. Y sí, también es como una carta de amor al Señor, como de agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por regalarnos la salvación, ¿no? Hay una parte que dice, mi mamá está hasta el extremo, viste tu vida por mí, te quiero dar gracias, por ti estoy aquí. Entonces es como más bien un canto de acción de gracias al Señor por el regalo de la salvación, por todo lo que Él tuvo que pasar, sufrir, por amor a todos nosotros, sus hijos. Bien, Loris. Entonces, el mensaje que puedes compartir con tus demás compañeros cantautores, igual con las personas que escuchan música. Que nos dejamos sorprender por Dios, es lo que les puedo decir a mis hermanos, que también les sirven al Señor por medio de la música, que de pronto, y a todos en general, que de repente se nos puedan presentar pruebas en el camino, pero que no nos desanimemos, que el Señor siempre se duele de todo para moldear nuestra alma, nuestro corazón, corazón, y que nada, pues que sobre todo, pues, tratemos de pedirle al Señor esa gracia, de mantenernos siempre puntos a Él, y contra viento y marea, pues seguir perseverando en el caminar, porque sin Él no somos nada, y pues cada día abrirle la puerta de nuestro corazón, y decirle así, a pesar de que nos den miedo a veces a hacer algunas cosas. Bien, Noris, entonces cuéntame también de tus redes, y dónde encontramos tu música, por supuesto, aparte de Radio Veraguas, ¿a dónde? La pueden encontrar en mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Noris Michel, y ahí van a encontrar las canciones que he lanzado recientemente, y también hay algunos otros covers, también en Spotify, tengo un canal en Spotify, pueden seguirlo también, y también están las canciones subidas, y en mi Instagram, arroba Noris Michel, guión bajo. Excelente, Noris, muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista para Conocer al Artista. Muchas gracias a ti, Querube, por el espacio, y a todos los que están sintonizando esta entrevista, también les invito a que escuchen las canciones, que se dejen atrapar por el amor del Señor, y si en algún momento se les dificulta orar por medio de palabras, pues que utilicen las canciones para orar al Señor, porque también se puede orar cantando. Así es, agradezco pues a Noris Michel Arosemena por acompañarme en el segmento Conocer al Artista. Será hasta el próximo sábado con otro invitado aquí en Conocer al Artista.